Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo de Need for Speed Esto lo estoy grabando por encima, vale, porque este vídeo lo he grabado y no se me ha grabado el micro Vale, bueno, os cuento, eh... vale, si, lo tienes, Tyler, muy bien Volvemos a estar en Need for Speed, eh... vuelve a estar en Barracuda, vale Eh... no está en el mismo sitio de siempre, vale, antes estaban aquí, vale Eh... ahí, justo ahí, vale, en una cabaña que había Y ahora no, ahora está aquí, vale, ahí había otro coche antes Y esta vez han puesto este Pues, como os digo, no se me ha grabado el micro, eh... lo voy a coger ahora Que sí, Tyler Lo voy a coger ahora, vale, voy a ahorraros la persecución porque es un rollo Y cuando esté en medio de la persecución, volvemos Vale chicos, hasta ahora Vale, pues ya estamos por aquí Vale, unidad blindada, fuera, vale Eh... pues... estamos por aquí, ya casi llegando al aeródromo Vale, perfecto, maravilloso Y... ole, saltito Vale, perfecto, quita policía Ahí... vale, y pues eso, estamos llegando ya Eh... vamos a ver A ver, ¿qué digo ahora en la grabación? Vale, sí, ya me he acordado Digo que el coche es de aceleración, vale Un... pero un barracudo de... de aceleración Pues es un poco raro Eh... en cuanto lleguemos Lo voy a vender, vale Porque es un coche de aceleración Y además de un coche que ya tengo Vale, de... de todoterreno Creo que, si no mal no recuerdo Y que ya tuneé en su momento Así que... lo voy a vender Sinceramente me jode mucho que el sonido No se me haya grabado Porque esto ya me ha pasado con otros vídeos Y me jode muchísimo esto ¿Vale? Porque también me pasó con el anterior ¿Vale? El martes pasado fui a por el coche Y tampoco se me grabó el micro Y me tuve que joder O sea, flipante Y... pues nada Pues ya hemos llegado A la mierda, al otro Ya hemos llegado y... Pues... lo voy a vender, chicos Porque obviamente... ¿Eso es un Blymouth Barracuda? Estos coches son piezas de coleccionistas rarísimas ¿Vas a conducir con estilo? Sí, con mucho estilo Lo voy a vender Vale, pues eso Eh... pues lo vendo ahora Vale, selecciono un coche cualquiera De los que tengo Para... poder venderlo Y... pues ya está Hasta aquí el capítulo ¿Veis? Lo vendo Y ya está, vendido Hasta aquí este... Mini vídeo, chicos Espero que os haya gustado Si es así, dadle apoyo Y... nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego, chicos!